Había una vez un cerdito que era muy vago, muy flojo. El cuento de los tres cerditos. Y cuando tuvo que construir su casita, la hizo de paja y leña, porque así tendría que trabajar muy poco. Otro cerdito quiso trabajar un poco, solo un poco. E hizo su casita de madera. Pero vuestra amiga Pepa, que es muy trabajadora, hizo poco a poco su casita de piedras y ladrillos. Pero cuando el lobo llegó, sopló, sopló con todas sus fuerzas y destruyó la casita de paja y se llevó al cerdito a su casa para comérselo más tarde. Cuando el lobo llegó, sopló, sopló con todas sus fuerzas y destruyó la casita de madera. Se llevó al cerdito a su casa para comérselo más tarde. Pero cuando el lobo llegó a casa de Pepa, sopló, sopló y sopló. Pero no pudo derribar la casa, porque era de piedra y ladrillos. Por eso debemos hacer las cosas bien hechas y sin escatimar ningún esfuerzo.